Te he prometido que te he de olvidar Hoy tú has querido, yo no te supe dar Solo hay heridas, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otros al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí y a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu vida, tu sonrisa hacia mí Estoy tan segura que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido y yo te he superado Solo hay heridas, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otros al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí y a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con ningún otro No... 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 Sí, el amor No... 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 Gracias.